Hola babies, bienvenidos al nuevo video de mi canal Les habla Emita del futuro, la verdad se me borró el clip donde saludo Así que, nada, me estoy tiñendo del pelo, pero eso yo lo voy a ver en otro vlog Me manché entera, por cierto Estoy editando ahora y me di cuenta que me falta un clip Entonces nada, se lo estoy grabando para ustedes Espero que disfruten este video, los quiero mucho Besito Tenemos hambre, tenemos hambre, son las 10, 10 de la noche Y no tenemos ningún complemento, o sea, tenemos fideo, pelado Tenemos arroz, pelado Ay, perilleta Ay, no me gusta Entonces, encontré tres cajas de poroto y pienso hacer crema de poroto Crema de poroto con caca Ah, no, mentira A ver qué más tengo por acá Tengo aceite de coco Tengo crema de poroto Ay, huevos Podríamos comer de marro con huevos O querer crema de poroto ¿Te refieres de eso? Ya ¿Cómo lo vas a hacer? Triturada con crema y un poco de agua Eso voy a hacer, no la voy a colar, sí Ah A la señora le gusta que cuelen todo Ah Bueno, voy a buscar una crema Ay, sí Una crema Entonces, mira, acompáñenme La madrugada La madrugada La madrugada Ah, ya Una ollita Vamos a echar en toro Poroto negro Listos para disfrutar Ay, espérenme Esto Esta cuestión es mentira fácil No es tan fácil Están puro timando No lo pego así Pero qué pedo Lo echamos ahí Qué rico Poroto rojo Qué genial será para cocinar Igual teníamos huevos Podríamos haber hecho Puré con huevo O Arroz con huevo Pero la verdad Yo tengo ganas de comer algo Con calientito No sé Ay, no cae nada Los poroto rojos Son 38 veces más grandes Que los otros Miren Mmm Qué bueno Le agregamos Creo que sal lo necesita Me lo he agregado Una crema Vamos a conectar La mini pomer Ah Y vamos A moler Lo puse a calentar ahí Se ve como un poco Diarreico Pero está rico Partí unos cebollines Y los voy a echar Aquí Y tengo un poco de jamón Que también lo vamos a partir Y Voila Se ve asqueroso Pero está rico A ver Está buena Bueno, ya se acabó el glamour Van a ser las 11 y media Todos me dijeron Que me veía muy linda Hoy día Gracias a todos ellos Nada Vamos a sacar el maquillaje Porque no me quiero poner arrugada Aunque ya estoy un poco arrugada Para que estamos con cuestiones Voy a ocupar este bifásico Para los oclayos Y nada Bye glamour Bye hermosura Ah Oye, bien bueno Mira Qué pedo No, es que este bifásico Viene con aceite También ¿Puede ser el bifásico? Sí Listo Se acabó La belleza ¿Qué dijiste? Si yo me movía No quisiste aquí Como de las 10 de la tarde Me moví Pero si te voy a acá antes No Siempre estuve aquí Sí No sé ni de revisar el video Ah, no, no sé ¡Me movía! La cosa es que Nada Bye bye glamour Hello Emma On pijamas Estoy viendo que tocan sin lucas No me dejáis mentirlo Tranquila los babies No, mentira chiquillos No estoy en pijama Pero es que este vestido Me lo puse hoy día en la mañana Me lo puse anoche Como pijama Perdona mami Me gusta tu vestido Pero fresquito Y me gusta andar con él Y eso po Y ahora voy a ver un rato Pituca con Lucas Pituca con Lucas Y yo cacho que de ahí me voy a ir a acostar No sé Depende Si sale algo nuevo Le grabo Han cachado cuando Compran cosas en el super Y después se olvidan que las tienen Pasa mucho tiempo Y las encuentran Se me había olvidado ¿No es cierto amor? Lo tenemos en más de una semana Así que ¿Qué más po? Yo se los compré Cuando yo iba a ir a hacer la cuestión De navidad po? Como un mes Ahí están Todos podrían o moríamos Así están como picaditos Así ¡Qué alegría! ¿Qué pasó? ¿Por qué ladraste así? Ese fue ladrido del juego Sí, Bonnie ¿Por qué estabas ladrando así? ¿Cuánto ladrar la viste a mi papá? ¿Qué pasó mi bebé, Bonnie? ¿Qué pasó? Y ahora se va a acostar Hoy No miren mi Claus Por favor Vamos a poner un emoticón Miran, se acuesta con el papá Hay que poner Un PNG De un clóset de ordenado ¿Por qué me pegaba en la cara? ¿Ya no me amas? ¿Qué estáis viendo? Autos ¿Por qué te gusta ver tanto auto? ¿Me querías dejar por un auto? Sí ¿Qué? No me lo esperaba Al día siguiente ¿Qué te pasa? Bonnie Venga 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 ¿Cómo está, mi amor? Buenos días Buenos días, mi amor Lo mojado Vaya Hola, babies ¿Cómo están? Son las diez y media de la mañana No, no puedo creer ¿Qué es tu problema? Me voy a hacer desayuno Generalmente no tomo así desayuno como tal Pero ahora sí Me voy a hacer Hoy día estoy sola, chiquillo O sea, acabo de irme suave y el ceo No sigue nada Nos orientamos por ustedes, mujeres Ay, no Queda pintado, picazo Ya, vamos a hacer los huevitos Ay, qué feo suena en el video Me lo he visto en una paila En una paila marina Ah ¿Por qué se hacía huevo en una paila marina? Cujeres Qué bien escrito en erudas Queda a mitad de mi caso No es que hermosas como ustedes Qué rico, tengo hambre Mientras más temprano me levanto Más hambre me da Más hambre me da Ay, qué bien Qué rico No sé por qué no como huevito así Así que este será mi desayuno Eso, con eso Lo voy a comer ahora Que es relativamente temprano Y me voy a poner a limpiar Cosa de las 2, 3 de la tarde Esté ready para bañarme O ya me haya bañado A grabar, pues Ya terminé de tomar desayuno Me da de los dientes Y adivinen quién llegó, pues Adivinen quién llegó Al final tendré que él me ayude A hacer el aseo Sí ¡Yupi! Podemos lavar ropa No tengo ropa Te quiero parar de tener dos Me quiero morir En serio We don't water Ya a filo Tendré que usar la ropa sincia Ah, te escuché Again, again, again Hello, señorita What are you doing? I'm cleaning the kitchen Ah Bueno, en realidad no es the kitchen Estufa Estufa No se dice así No se dice así Estufa Sí, estoy seguro Mentiroso ¿Fuiste a ver en inglés o qué? ¿Estoy seguro? Estufa ¿En serio? ¿En serio? No, Oscar después Ya Lo voy a poner aquí De hecho voy a poner Voy a grabar la pantalla A ver cómo lo dice la logra del traductor Estufa 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 Asqueroso Ah, de gachay ¿Por qué estuviera asqueroso? Es porque Por oleas conmigo No No, me cargas limpiar ¿Tu existencia es una mierda gracias a mí? Claro Bueno, chiquillo La cocina es que limpiarla Yo, ¿saben qué? Dejé de ocupar el papel metálico Es que al final Era peor, güey Era peor Entonces, si te obligáis A limpiar la cocina Sí Tú la ves y decías Hay que limpiarla Sí, porque si no como que La grasa pasa por abajo del papel Y se pega Sí, queda la zorra Sí, así que nada Y después tenéis que limpiar la cocina Y despegarle el aluminio Doble trabajo Se te ve el niple Amor Estoy terminando de limpiar la cocina Pero por favor, chiquillo Acuérdeme comprar desengrasante Por favor Porque En serio Pero la que tenía desengrasante No tenía así que la limpia Si no más O sea, la traté de dejar Lo más limpia posible Entre comillas Ajá Y una esponja de metal En los comentarios Emma, acuérdate Desengrasante y esponja de metal Gracias Hoy día por fin tengo vida libre Al Seba le toca auditar hoy día Y yo voy a ¡Cállate, Z! ¿Vas a ver qué toca es con Lucas? ¿Voy a jugar? Chao ¿Vas a jugar? Mario De pana Ahora vamos a almorzar Pero me da un poco de vergüenza mostrar lo que voy a comer Porque es lo que siempre como Ah Esta es una sirema Y sí, pues es lo que siempre pido O no, amor Ya da vergüenza mostrarlo Porque van a decir Hoy siempre acabo en la misma Nada, pues Voy a comer Y después yo cacho que voy a tener una tarde relajada Bien relajada ¿Quién sabe? Estamos viendo en Pituca sin Lucas Y el El Rudolfi le dice a la Tichi que la ama Y la Tichi no le dice nada Dejó a la Estela, ¿cachai? Por la Tichi Le pregunto al Seba Si tú fueras la Tichi ¿Qué le diría ahí? Y él me dice que no Porque la Tichi le dijo que no Y yo así como No Me voy a maquillar Pero no porque tenga que salir ni nada Oida no voy a grabar Sino Porque quiero practicar Y la práctica es el maestro chiquillo Entonces voy a intentar Transición en los ocularios Y mezcla Y ¿Cómo se llama eso? ¿Qué onda? Amor ¿Qué onda? Mostrar a los babies ¿Cómo estáis editando? ¿Te está quedando dormido? Porque Tengo un poquito de sueño Bueno, hay que trabajar nomás Sí, eso estoy haciendo ¿Pero te está quedando dormido? ¿Qué tiene? Ah, no sé yo Lo que quiero practicar es Ay La difuminación Eso Así que Nada Ahí les muestro Si es que me sabe algo bien Esto es lo que llevo hasta el momento Estoy tratando de difuminar Lo que sí quería conseguir Era brillante acá Y arriba rosado Ah Oigan, varias personas me dijeron Que mi piel estaba súper linda Y todo Creo que es el teléfono Chiquillo Mi piel está igual Que siempre, ¿no? Se ve fea Bueno, según el seba No se ve fea Y sí está hidratada Pero creo que es el teléfono Así que así voy Les muestro cuando tenga listo ¿Se acuerdan el tubito de cera que tenía Que tenía forma de penis? Todavía me queda un poco Me estaba sacando los bigotes Nada, po Me saqué todo Bueno, no sé si se nota Pero me estoy sacando ahora este Está acuático Sí, perfecto Lo voy a enfocar esto A ver, espérame Bien chiquillo Ah, porque yo tan mugrienta No, estos son los pelos de mis cejas Wow Así es como quedó el maquillaje Pero no me convence mucho el gloss Ya te, amor ¿Te gusta el gloss? Parece que tuviera como la boca Babosa, ¿o no? Ah No sé Me lo voy a quitar Y me lo voy a cambiar Bueno, así es como quedé Creo que este labial me queda mejor que el otro No sé Miren Se nota que es falso Se nota que es falso Mis labios llegan hasta acá abajo Amor, mírame los agrandez Soy una cargacha De lejos pasa piola Pero de cerca, miren No No sé Yo encuentro que quedó bonito No ¿Qué venía a creerte acá, James Charles? Pautips Yuya No son nada Ah, te gachas Y era re tonta Sí, escucho ¿Estás terminando ya? ¿Estás terminando ya? Uy, ya hay video Bueno Obvio que hay video Pero en realidad ustedes van a ver este video Mañana O sea Van a ver el video Ya Bonnie ¿Por qué haces eso? Bonnie Bonnie ya ¿Quién es la más linda del mundo? ¿Quién es la más preciosa de esta mamá? Amor La Bonnie es la bebé de mamá Es la bebé de mamá Ay, mi boca Bueno, no te vayas No Ya tomamos once Ah, ¿por qué hablo así? Bueno, tomamos hace rato once, en verdad No les mostré Porque en verdad fue como pan con queso y café con leche Y yo creo que en un rato vamos a bañar Porque mañana tenemos que ir al súper, ¿no es cierto? Así que Ahí les voy a vloggear Oye, es Lee Todo lo que hagamos Hoy día de verdad Sigo como un día de Flojera Al menos para mí Hoy día yo Bueno, hoy día limpiamos la casa Y él se puso a editar y todo eso Porque hoy día no me tocó editar a mí, pues Entonces, nada Todo súper cool igual Se me está saliendo del labial ya Qué raro Y eso, pues Hay que ordenar la mesa No sé si mañana levantarme temprano temprano Y bañarme O bañarme hoy día en la noche No lo sé Lo voy a pensar Y si me baño hoy día Les vloggeo cuando me baño ¡Ah! Como sucio Acabo de terminar de hacer un live por You Know Hace tiempo que no hacía Está como sucio Hace tiempo que no hacía live por allá Porque con todo esto de los vlogmas No alcanzaba el tiempo Para hacer live en You Know Pero hoy día fui a ver a mis babies Maravillosos ¡Ay! Lo pasamos, chancho, chancho Me voy a sacar el maquillaje Al final me baño hoy día Porque así es la vida, chiquillo Me encanta este fondo ¡Ah! ¿Por qué seguía? Luego que seguía Y seguía con lo mismo Una y otra vez Vamos a sacar el make-up Porque la verdad No es bueno quedar solo el mío Con el make-up Miren Es muy bueno este Este es el desmaquillante Bifásico de ojos Que uno lo bate Y es como aceitito Miren esto, miren Voy a hacer aquí Miren ¿Qué es esto? ¿Ven eso? ¡Wow! Miren ¡Qué pedo! Lo quita muy rápido Ahí se pasan un poquito más Limpio En un tris O sea que Les voy a mostrar de cerca ¿Ven ahí? Nada Miren Lo voy a hacer con el otro ojo Para que lo vean de más cerca Hoy como que me entra aceita el ojo ¡Ah! ¡Lo veo! ¡Ah! Miren Ahí ¿What? ¡Qué rápido! No te tallas la cara No te pasa nada Muy bueno Lo recomiendo Mucho chiquillo Estoy toda llena de brillo Ahí ven Y Oye es que me gusta ahorrar También sirve para sacar el labial Ahí Estoy toda brillante Pero me voy a echar agua a mi celular ahora Y ahí estamos Ready for Dream All night long ¡Ah! Y me voy a comer en la mitad Un pan Porque cebollita me robó la otra mitad Es pan de aceituna Chiquillo Delicioso ¡Mmm! 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 Al día siguiente ¡Ah! Hoy día tuvimos que salir A hacer algunas cosas Y tenemos que ir al súper Miren chiquillo Llama Mancha Tiene un año cuatro meses Lo de Villa Alemana Chiquillos Por favor Y después si la ven Ahí está el numerito Ahí se lo voy a llamar Literal hay como 48 grados de calor Hace mucho calor Eso a las 10 de la mañana 10 y media Entonces ¿Qué nos depara para el día de hoy? Nada Morirlo Esto acá es súper Vamos a ir a comprar las cosas Para la cena de año nuevo Sí Y eso Así que nos van a acompañar Estamos esperando el Dovix El Duque ¿Eh? El Dodo El Drodri Ah El Duca El Rodrigo Ah Ah Así que nada Hace mucho calor Chiquillos no salgan Si ya han comprado sus cosas No salgan De verdad ¿Pensar el viaje Y irse sin la aplicación? Claro Pero es demasiado Es demasiado Que estés cobrando 45% 40% de comisión Uy, pero si estaba tomando otro auto Y me salía 5 mil Casi 6 lucas Al mismo lado que vamos ¿Pero aquí o Uber? Uber Ah, no, Uber Sin precio yo quiero Pero 6 lucas O sea, yo lo uso Bastante, bastante Desde que llegó la aplicación Para acá Y los precios ahora sí Están muy caros Es que ahora está ¿Qué pedo? ¿Eh? Creo que estás enamorado de él Sí Quiero darle un besito ¿Ah? Quiero darle un besito Vaya ¿Ah? ¿Qué? Es que viene sin cable ¿Y qué? Si todavía no sin cable Chiquillos Llegamos a ver Supermarket Hace un calor De los mil demonios Creo que es lo que más Van a escuchar En el video ¿Ah? Y él se va a estar Apesinado En que compremos Un zambar ¿Por qué? ¿Por qué él es así? ¿Qué era un zambar? Y donde pone el ojo Pone la bala ¿Ah? Ahí podemos ver Un tracer De cemité ¿No sabes qué querías? Bueno, acaba de pasar Navidad Y después Estupido 10% Buen amor No, no, no Los tres Que queríamos un zambar De 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 Está aquí Está aquí Bien No Bueno, vamos Vamos a ver Los juegos de mesa Tal vez Y solo tal vez Esta sea mi oportunidad De comprar un juego de mesa Me encantan Miren El juego de las caderas Pero son trivia De niños Ah, no Yo creo que es una cuestión cochina Ah, de gachay No, mentira ¿Qué? ¿Qué? ¿Un hombre le llevó a Ryukar? ¿Sí? ¿Un hombre le llevó a Fortnite? ¿Sí? ¿Un hombre le llevó a Fortnite? ¿Sí? ¿Un hombre le llevó a Fortnite? Mira, tengo Fortnite, comprenme ¿Cuándo te dijo? Tenemos el club Ah, yo quiero el tren ABC Ah Scrabble Jr. Mira, un puzzle ¿Es un rompecabezas? Sí ¿Cuántos pesos? 1,500 ¿Compré uno? Pero no sale el precio No sale los precios Y no sale los precios Y no sale los precios Ah Levitolete Levitolete ¿Qué? Mira, venden el cráneo ¿Y qué es eso? Es como lo mejor de cráneo Para diversión Escandalosa ¿Son esos juegos Como de memoria? Sí No Solo esos juegos Donde tú sabes cosas Es que yo no sé nada Bueno Ese es tu problema, ¿no? Ah, ya Ya no quiero nada ¿Saben lo que necesito? Almohadas ¿Por qué? Porque lo barato Cuesta caro Y siempre compro Almohadas muy delgadas Y con el paso del tiempo Se vuelven Almohadas de papiro ¿Qué son los papiros? Papeles extremadamente delgados Por lo que tenemos Manualidades La verdad es que tengo Muchas cosas De manualidades Que me sobraron De la navidad del señor Música de adolescentes ¿Qué? Música de adolescentes ¿Por qué? Van a hacer alguna de American Pro ¡Ah! ¡Gracias! El pasillo de las maletas Mi favorito Que nunca vas a ocupar Por la pandemia ¡Sí! Está como muy rebalos el piso ¡Ay! Casi me caigo Casi me mato Amor, de verdad Está muy ¡Gracias! ¡Oh amor, mira! Una piscinita Ah, no Una base de piscina ¿Qué es la base de piscina? ¿Qué es la base de piscina? ¿Qué es la base de piscina? No ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, ya entendí ¿Qué onda? Ah ¿Por qué estoy bien explicándome? ¿Por favor? ¿Por favor? Porque el año nuevo merece Un trasero más limpio Yo creo que este es como mi favorito Amor Oh, ya Me carga cada guiso ¿Dónde esconderte ahora, po? ¿Puedo? Escóndete Escóndete, po Hace tiempo que estoy buscando paños de plato Que de verdad sequen Ah Porque Los que hemos comprado Como que no secan ¿O no? Ajá Ese tiene pinta de secar Mira, tócalo ¿O no? Sí ¿Sí? Sí ¿Tiene secarado o no? De más, po Oye, mira que chiquito Bueno ¡Ay, qué lindo! Son un paño de microfibra ¿Cuántos están? Ay, no se habría decirle que lo estoy reponiendo recién Ah, no importa No voy a dar uno para trabajar Sí, ya Pero la grata está muy cara Son de microfibra ¡Qué lindo! Para limpiar los computadores ¿Y la mesa de vidrio y todo? Sí, sí, limpia la mesa ¿Hay que comprar limpia vidrio? Sí Ay, me encantan, son muy lindos Ay, costan 7 lucas Encuentro muy lindos estos cojines Con borlas Ah ¿Dana 4 lucas? Unos 3 O 4 Al sillón Cojines con borlas Pero la boli me va a dejar llenos de pelo Uno de cada color Uno de rojo Uno de esos Uno amarillo Y ya va a ser ¿Te encontré? Ajá Compré algunas champañiques Eh Compré 4 Porque, bueno Si no puedo salir a beber A la calle Por pandemics Beberé en mi hogar ¿No es cierto, amor? Vamos a beber en el hogar Así es Beber en el hogar Ah Aquí sacamos las almohadas O las de papiro Porque son más baratas Pero, bueno Listo, moviendo un pesito de carne Porque usted va a querer hacer carne a la olla, ¿o no? No, al horno Al horno En Año Nuevo Carne al horno Vamos a ver qué es lo que hay Voy a comprar un poco de Leandro Martínez Porque pienso hacer Mi lactonesa maravillosa Y Tal vez haga una falsita No, no sé No sé, chiquillo Igual la idea es que haya como un picoteo ¿Cachai? Entonces ¡Mah! Ay, se ven todas las verduras tan ricas Compré un poco de Cibulet Cibulet Nunca está de más chiquillo Siempre es delicioso Y hay perros Lo mejor que podía pasar Era darme hipo Gracias, vida Ay Uy Estoy mirando Llévenme unas papitas Como para poner ahí igual ¿Para si te fijas en la mesa? No, no en la mesa de almohada De comida Para después Y Me subí al Uber La verdad es que no puedo más Miren el color que traigo en la piel Miren No Horrible Que no puedo llegar Bañarme Pegarme en una ducha Y hay que limpiar Y editar Y el día no acaba Y ya no acaba Pero bueno ¿Qué onda? ¿Cómo que qué onda? Me estoy guardando una canción Sigue tocando, po Sigue tocando, po Ah, ¿por qué le gritaba? Dame un beso Ok Acabamos de llegar a la casa Uff Tenemos el desastre ahí Y La Ahora es momento de ir a evitar este video Al final no me bañé Me lavé por aquí, por acá Me vestí rápido Porque me quedé dormida, chiquillos ¿Por qué la vida es así? Entonces Lo que voy a hacer Es que más rato Voy a empezar otro vlog Que es el vlog de año nuevo, ¿no? Más rato empiezo Más rato voy a empezar el vlog Que vendría a ser el vlog de año nuevo Que lo voy a empezar a grabar Hoy La que no se sabe las letras Losing my mind Losing my mind Losing control Losing control You stand your body free Till I get up to die Whoa Whoa Que marxismo Que fascismo La puerta tan cerrada Las ganas cansadas de rabiar No me Nunca me he prendido la letra de esa canción Todavía no llega el regalo A mi mamá, chiquillo Uy, la tele se va a caer Amor Anda, anda a cerrar la ventana de ese lado No se cae, amor La tele está así A ver si se puede después Llegar así ¿Cuánto? Clara Bueno Bueno baby Espero que les haya gustado este video Fue un video bastante largo Espero que les guste Yo ahora Lueguito voy a empezar otro vlog Que va a durar Es que no les había explicado bien en el video Porque acababa de percatarme Que no me expliqué bien El video va a durar Desde el día 30 Hasta el 31 Tipo 8 de la noche Igual que el otro día En navidad Y lo voy a subir Y Y ya yo creo que el 1 O el 2 Subimos lo que pasó Nuestro añito nuevo ¿Cachai? Nah Les mando un besito en la axila Espero que pasen Unas hermosas festitas Bueno, eso les digo mañana ¿Para qué les digo eso ahora? Nah, qué ver Les mando un besito en su axila maravillosa Si te gustó este video No olvides compartirlo Suscribirte al canal Y dejar tu subulento like Porque eso ayuda mucho Mucho, mucho al canal Y deja lo que quieras En los comentarios Porque aquí leemos Absolutamente todo Bye babies Motherfucker Feliz año Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil